¿Tieneli fue una de las personas que se te acercó? Sí, él fue la primera persona que me mandó un mensaje para ver cómo me sentía con todo lo que estaba pasando. ¿Por dónde el mensaje? ¿Consiguió tu teléfono? No, por Instagram. Y bueno, él sí se acercó. ¿Y se acercó para brindarte colaboración? ¿De qué manera? ¿Cómo es? Que Tieneli se te acerque a hablar a una chica que sale a contar una información de algo que le pasó en su vida. Y es fuerte, imagínate yo. Una chica del interior que te hable él. Una persona que uno lo tiene allá arriba. O sea, no lo podía creer. Me brindó su apoyo. Me contuvo en cierto punto. ¿Qué te aconsejó? Me aconsejó que salga a hablar. Me dijo que vaya a dos de los programas. Ahí del canal. ¿El canal que dirige él? ¿De América? Exacto. Sí, sí, sí. Y confié y creí, digamos, en ese momento en lo que me estaba diciendo. Accedí a dar esas entrevistas. Me vengo acá a la capital. Me vine por un par de días a dar esas notas. Y ahí es cuando lo conozco, a Marcelo, físicamente. ¿Y queda un vínculo entre ustedes? O sea, charlar vía Instagram, mensaje directo o algo más. Sí, nosotros tuvimos un vínculo afectivo durante varios meses. Estuvimos saliendo. Ah, o sea, que ahí comenzó la charla. Vos venís a Buenos Aires, das esas entrevistas en dos programas de su canal y queda el vínculo entre ustedes y se conocen en persona. Esa noche, en realidad, yo estaba por dar una nota en intrusos. Yo estaba sentadita, estaba con también uno de los chicos que me estaba acompañando y él se presenta, viene a saludarme. Y me acuerdo que, uy, es el que dice, él dice, cuídanla a esta chica. ¿Viste? Como, no sé. Ahí te sentías contenida, estabas con Marcelo. Sí, por supuesto. Y esa noche me pasó a buscar, yo estaba quedándome en un hotel ahí que me brindó la producción. Y esa noche finalmente lo conozco más. ¿Y fueron a comer? No, nos juntamos después de comer en su departamento. ¿Después? Sí. ¿Ah, fuiste a su casa? Sí, 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 es Sánchez. ¿En el corta? Sí. ¿Sabes que había una relación amorosa? Sí, sí, sí. ¿Pero nunca lo blanqueó él? No, porque no hubo necesidad. El año pasado salieron algunos rumores, pero yo decidí no hacerlo público porque mi idea no era contar. ¿Por qué? No.